Buenos días, jóvenes. Continuando con estos temas, el día de hoy vamos a revisar y vamos a seguir dentro del presente perfecto. Ustedes recordarán que en la clase pasada habíamos visto el presente perfecto y también al mismo tiempo lo habíamos contrastado con el pasado simple. Bien, el día de hoy tenemos que revisar y hablar del presente perfecto continuo o progresivo, present perfect continuous o progresivo. Pero de igual forma hay que también compararlo y contrastarlo con el presente perfecto. El presente perfecto y el presente perfecto continuo, ambos tiempos gramaticales son muy similares si no somos cuidadosos en notar la diferencia básicamente en el enunciado y obviamente también en la estructuración gramatical, porque gramáticamente también es diferente, pues un tiempo continuo o progresivo. Los tiempos continuos o progresivos usan gramática muy específica, como son el verbo B y el verbo principal en su forma YNG. Y eso es lo que vamos a revisar justamente el día de hoy. Ok, very good, let's continue. Ok, vamos a ver, so present perfect versus present perfect continuous. El presente perfecto versus el presente perfecto continuo. Ok, como entendemos estos dos tiempos gramaticales. Ok, very good, here we go. Present perfect versus present perfect continuous. Ok, y vamos a ver también parte de la estructura gramática. ¿Verdad dentro de los ejemplos? Present perfect continuous emphasizes on activity. El presente perfecto continuo se enfoca, enfatiza en la actividad. Por ser continuo, ¿no? Utiliza un verbo que se está moviendo en la línea del tiempo, ¿ok? La actividad propiamente dicha, ¿no? Que se mueve en un espacio de tiempo. En cambio, el presente perfecto, present perfect, emphasize on results. Como ya hemos venido conversando, el presente perfecto se enfoca, se enfatiza en el resultado, ¿ok? De aquella acción pasada que viene del presente. Chicos, el presente perfecto y el presente perfecto continuo, ambos tiempos gramaticales, que obviamente son diferentes en la estructura gramatical, como vamos a ver ahora, pero ambos tiempos tienen una acción pasada que viene del presente trayendo un resultado. Y tienen esos dos elementos, tienen la actividad y el resultado. Los dos, tienen los dos elementos. Una acción pasada que viene del presente, la actividad, trayendo un resultado. La diferencia es que el presente perfecto continuo se enfoca en esa actividad, en ese espacio de tiempo. También tiene un resultado, pero no pone el énfasis en el resultado, sino en la actividad, en ese espacio de tiempo. En cambio, el presente perfecto se enfoca en el resultado. También tiene una acción pasada, también tiene un espacio de tiempo, ¿ok? Pero se enfoca más en el resultado. Esa es la diferencia, básicamente, y es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿ok? Present perfect continuous. Se enfoca en la actividad. He has been repairing the car for two hours, ¿no? Él ha estado reparando el carro por dos horas. ¿Terminó o no terminó? ¿Cuándo empezó? No sabemos, ¿ok? Específicamente. Pero sabemos que está en la actividad de reparar. La actividad de reparar. Ahí se está enfocando, ¿ok? Sujeto, ¿ok? Have o has, según sea el caso, como ya sabemos. I, you, we, and they have, he, she, has. El verbo be, pero como es perfecto, el verbo be tiene que estar conjugado en el pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de be? Being, ¿ok? Y el verbo principal, ¿ok? Ya no va a estar conjugado en el pasado participio. No, no es el verbo redundante. Por ser continuo, ¿ok? Por ser continuo, coloco lo principal en su forma, I, N, G, I, N, G, form of the verb, para darle movilidad al verbo en ese espacio de tiempo, para darle actividad. ¿Ok? Hay que ver la gramática. En cambio, el presente perfecto pone énfasis en el resultado. He has repaired the car. ¿Ok? Él ha reparado el carro. ¿Ven? En algún punto empezó a repararlo. Pasó el proceso de reparación. Resultado ahora, carro reparado, terminado. Acabado. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Bueno, vamos a ir practicando. ¿Ok? Y vamos a esclarecer algunos puntos, tanto a mí con la gramática. Bueno, esta es la gramática. Aquí le ponemos, ¿no? El presente perfecto continuo. Sujetos, como ya dijimos, I, U, I, and they, que ya los conocemos. ¿Ok? Seguido de have. He, she, seguido de has. Si vamos a negar, colocamos el not. ¿Ok? Con la contracción have en o hasn't. ¿No? Bin, por ser un tiempo perfecto, ¿no? Primero que por ser continuo necesita el verbo Bin. Pero como es perfecto, el verbo Bin tiene que estar concluyendo el pasado para el principio. Bin. ¿Ok? Y el verbo principal en su forma ING. Justamente por ser un tiempo continuo necesita el verbo Bin en su forma ING. Have, he, she, she, has. ¿Ok? ¿Ok? Have o has. Seguido de él. Si vamos a negar el not. ¿No? Have no hasn't. ¿No? Seguido de el verbo principal. ¿No? Si es regular con ED o si es irregular tercera columna de verbos. ¿Ok? Ahí está. Vean la diferencia gramática. Bastante notoria. ¿Ok? Entonces no confundir. No confundir. Fíjense bien las estructuras gramaticales. I have left. ¿No? Yo he salido. I have repaired. Yo he reparado. Verbo irregular. Verbo regular. ¿Ok? Por ejemplo. You have left. Tú has salido. You have repaired. Tú has reparado. They have left. No, ellos han salido. They have repaired. Ellos han reparado. He has left. Él ha salido. He has repaired. Él ha reparado. She has left. Ella ha salido. She has repaired. Ella ha reparado. ¿Ok? Ahí está. Very well. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Pues fíjense. ¿Cómo estamos utilizando estas estructuras gramaticales? ¿Ok? La estructura gramatical es completamente diferente. Usage of present perfect continuous. Fíjense cómo usamos al presente perfecto continuo. ¿Ok? Vamos a hacer más específicos. ¿Ok? Por ejemplo. Miren el gráfico. ¿No? La figura ayuda. We have been painting the flat. Nosotros hemos estado pintando el departamento. ¿Ok? That's why it smells. ¿No? Esa es la razón. Ese es el por qué huele. Huele a pintura. ¿Ok? We still have two rooms to paint. Todavía tenemos dos habitaciones para pintar. O sea, estamos en la actividad. ¿Ok? Le pongo énfasis a la actividad. La actividad de pintar. ¿Cuándo empezamos? No sabemos. ¿En qué momento empezamos a pintar? No sabemos. ¿Estamos en el proceso? Sí. Y eso le interesa. ¿Ok? Hay un resultado. No lo sabemos. Aún no lo sé. ¿Ok? To emphasize the duration of the action which started in the past and may or may not be completed by now. Para enfatizar la duración de la acción, el cual empezó en el pasado, no sabemos cuándo, y podría o no podría ser completada por ahora, hasta ahora. ¿Ok? Así de simple. Porque le pongo énfasis en la acción propiamente dicha. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿ah? Y presten atención a esas características gramaticales que estamos justamente revisando el día de hoy. ¿Ok? Mientras que el presente perfecto que nos dice, We have painted the flat. Nosotros hemos pintado el departamento. All the rooms are painted now. Todas las habitaciones están pintadas ahora. ¿Ok? To emphasize the result of the action, which is complete now. Para enfatizar el resultado de la acción, el cual está completo ahora. ¿Ok? We have painted the flat. Hemos pintado. ¿Ok? En algún momento lo pintamos. Empezamos, sí. No sabemos cuándo. ¿Ok? Hubo la acción de pintar. Por supuesto, lo hemos pasado por ese proceso. ¿Ok? Y lo entendemos así. Pero nos enfocamos ahora en el resultado. Habitaciones o departamento, en realidad, completamente pintado. ¿Ok? Todo. Es terminado. ¿Ok? Noten la diferencia. Obviamente la gramática y también el contexto. ¿Ok? Uses and difference. Usos y diferencias. ¿No? Fíjense. Miren, los gráficos también ayudan. Mientras que el present perfecto continuo se dice, ¿no? Tom has been mending his bike all day. ¿No? Tom ha estado armando, parchando, ¿no? Reparando, ¿ok? Su bicicleta todo el día. Todo el día. ¿Ok? Probablemente no, porque está en el proceso. Mientras el presente perfecto dice, Tom has mended his bike. Tom ha completado, ha arreglado, ha reparado su bicicleta. La acción termina. También empezó en un punto en el pasado. También tuvo el proceso de reparación. Pero, ¿qué importa el presente perfecto? ¿Qué idea le importa admitirte? Que la acción fue completada, terminada. Que la bicicleta está completamente reparada ahora. Eso es el presente perfecto. Present perfect. ¿No? Noten la diferencia. Hoy ven también en la gramática. ¿Ok? Es muy importante reconocer, ¿ya? Dentro del contexto. Más ejemplos. Present perfect continues. Tim has been going to the gym for the last three months. Tim ha estado yendo al gimnasio por los últimos tres meses. Aquí le estoy poniendo énfasis. Repated action over a period of time. Una acción repetida sobre un periodo de tiempo. Se repite y se repite y se repite. ¿Ok? Una y otra vez. Es el presente perfecto. Que continúe. ¿De acuerdo? Entonces, Tim has been going to the gym. En cambio, el presente perfecto. ¿Ok? Tim has lost five kilos. ¿No? Tim ha perdido cinco kilos. ¿Ok? Resultado, justamente toda esta acción. Resultado, ahora, pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia. También la gramática. He has been driving for five hours. Él ha estado manejando. Ha estado conduciendo por cinco horas. Periodo de tiempo. Cinco horas. Ha estado conduciendo, manejando. Es un periodo de tiempo. ¿Ok? En cambio, he has driven five hundred kilometers so far. Él ha manejado. Él ha conducido quinientos kilómetros hasta ahora. ¿No? Hasta ahora. Resultado, hasta ahora, quinientos kilómetros. Pero seguramente continúa. ¿Ok? O sea, la acción viene pasado y me acompaña en mi presente. ¿Ok? Aquí es en un periodo de tiempo, ¿no? La acción. She has been reading for two days. Ella ha estado leyendo por dos días. Me enfoco en la acción de leer. ¿No? Empezó en un punto del pasado y también continúa. Si terminó, no, no lo sé. Pero está en la acción de leer. She has read two hundred pages of the book. Ella ha leído doscientas páginas del libro. ¿Ok? Hasta ahora. Resultado, doscientas páginas leídas. ¿Ok? Fíjense la gramática y fíjense la diferencia. It has been raining for all day. Ha estado lloviendo por todo el día. Entiendo que el día todavía no se acabó. ¿Ok? Obviamente la lluvia, ¿no? Está en la actividad, ¿no? La acción de llover. The road is wet. La pista está húmeda, mojada. The rain has just stopped. La pista está mojada. ¿Ok? La lluvia recién se ha detenido. Recién ha parado. Resultado, todo mojado. Pista mojada. ¿Ok? Esa es la diferencia, entonces, entre el presente perfecto y el presente. El presente perfecto continuo y el presente perfecto. ¿Ok? Entonces hay que anotarlo de la mejor forma posible. ¿Ok, chicos? Entonces presten atención a cómo entendemos y cómo diferenciamos estos tiempos gramaticales. ¿Ok? Para no crear ningún tipo de confusión. Para no complicarnos o enredarnos dentro del mismo contexto. ¿Ok? Como mistake. Errores comunes que cometemos. Inclusive, como digo, los que hablan inglés como lengua materna. ¿Ok? Decir, I have been cutting my fingers. It hurts. ¿Creen ustedes que es correcto? Incluso en español, fíjense. Yo me he estado cortando mi dedo. O sea, me he estado cortando, cortando, cortando. No, pues duele. Me duele. No duele. It hurts. Duele. ¿Ok? El verbo cut es un verbo, si bien es cierto, puede ser una acción. Pero el verbo cut, para estos efectos, el presente perfecto, no puede ser continuo. ¿Ok? Sucede en un momento y ahí se acaba la acción. ¿Ok? Y obviamente es un resultado. Y me trae dolor. ¿No? I have been falling for the tree. ¿No? Y se me he estado cayendo de largo. O sea, se está cayendo, cayendo, cayendo. No, pues. Te caes una vez y punto. Ahí queda la acción. Termina. Son situaciones inmediatas. ¿Ok? Cortarse. Caerse. ¿No? Hoy no estás en una acción continua. ¿No? Es imposible. He has been breaking his leg. ¿No? Él se ha estado rompiendo su pierna. No. Te rompes una vez. Que son escasos segundos. ¿No? Es un abrir y cerrar de ojos. ¿No? Te rompes. Y ahí queda. ¿Ok? Hay un resultado después. ¿No es cierto? ¿Ok? Imposible. I have been cutting. Te corres una vez y punto. Ahí queda. Son segundos y no son milésimes segundos. ¿No? I have been falling. Me he estado cayendo tampoco. ¿No? Has been breaking. No. De ninguna manera. No puedes decirlo de esa manera. ¿Ok? ¿Cuál es lo correcto? I have cut my fingers. It hurts. ¿Ok? Me he cortado mi dedo. ¿Resultado? Duele. Lógico. Pues. ¿Ok? En algún punto del pasado. Justo recién ahorita me corté y ¡pum! Ya. Resultado ahora. ¿Ok? Estoy uniendo a una acción pasada. Un resultado del presente. Duele. I have fallen for a tree. ¿No? Me he caído del árbol. Me he caído del árbol. ¿Ok? Resultado. ¿Ok? He has broken his leg. Me he cerrado su pierna. Pongo otro ejemplo. ¿Ok? Siempre hay un resultado. ¿Ok? Me he hecho un chinchón a lo de paso. ¿Ok? Él se ha roto su pierna. Porque son acciones que suceden inmediatamente. Van a traer acciones que van a quedar al tomo en el pasado. Pero van a traer una consecuencia. Y voy a enfocarme justamente en el resultado dentro del presente. ¿Ok? Short actions aren't just in present perfect continuous. Acciones cortas. Yo diría cortísimas. No son usadas en el presente perfecto contigo. En ninguna razón. Por razones. Por ningún motivo. Por razones obvias. ¿Ok? Fíjense bien. De esa manera entonces entendemos a estos tiempos gramaticales que estamos revisando. Y estamos justamente confrontando para no cometer ningún tipo de error. Y poder llegar pues a una. Poder transmitirlo de manera correcta y apropiada. Así mismo como entenderlo también. ¿Ok? Hay que trabajar en ello. Chicos. Fíjense bien. I have been knowing him all my life. ¿No? Dice yo lo he estado conociendo toda mi vida. Yo lo he estado conociendo. Conociendo repetidamente. No. ¿Ok? No es correcto. ¿Ya? I have been believing in God's desire. Yo he estado creyendo en Dios desde niño. Desde la niñez. ¿No? En español podría tener sentido. Pero en inglés no. ¿Ok? El verbo no believe. Son verbos estáticos. ¿No? This house has always been belonging to our family. ¿No? Esta casa siempre ha estado perteneciendo a nuestra familia. ¿Ok? A nuestra familia. ¿No? Entonces. Por los verbos. Ustedes saben que los verbos. Solamente los verbos de acción pueden tener forma ING. Los verbos estáticos no. Porque están quietos. No se mueven. ¿Ok? Verbo del sentimiento. La pertenencia. Los conocimientos. ¿Ok? Están agrupados aquí. ¿No? Being knowing. No se puede decir. ¿Ok? Being believing. Tampoco. Mucho menos being belonging. ¿No? ¿Ok? Being belonging. No la pertenencia. ¿Ok? Entonces. I have known him all men. Yo lo he conocido toda mi vida. ¿Ok? No veremos más. Son estáticos. ¿Ok? I have believed in God since child. No. Yo he creído en Dios. Desde la niñez. Se entiende que hasta ahora. ¿Ok? Aquí yo lo he conocido a él toda mi vida. Y lo sigo conociendo seguramente. Pero se me acompaña en mi presente. ¿Ok? This house has always belonged to our family. Nuestra familia siempre ha pertenecido a nuestra familia. Y seguramente todavía pertenecido a nuestra familia. ¿Ok? Y eso me quiero referir. ¿Ok? La acción acompaña dentro de nuestro presente. ¿No? En mi vida. En toda mi vida. Aquí también. En nuestra familia. ¿Ok? State verbs aren't used in present perfect continuous. Los verbes estáticos. State verbs. ¿Ok? No son usados en el presente perfecto continuo. De ninguna manera. ¿Ok? No se pueden usar. No se deben usar. ¿Ya? Eso es lo correcto. La forma como debemos de entenderlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Here we go. ¿Ok? ¿Ok? I have taught. Se corta. I have taught for. ¿Ok? ¿Ok? For instance. ¿Ok? En la otra diapositiva. ¿Ok? Ya sé qué voy a hacer. Vamos a explicar de esta manera. ¿Ya? ¿Ok? No como. Ok. Ahí está. Los verbos work, teach, and live. ¿Ok? Yo sé que la animación está un poquito fallada aquí. Seguramente no está compatible con esta máquina. Work, teach, and live. ¿No? Luego trabajar, enseñar, vivir. ¿Ok? Sí son iguales. O tienen mucha similitud. ¿Ya? Aquí sí. Y transmiten la misma idea. ¿No? I have worked here. I have worked here for two years. Yo he trabajado aquí por dos años. I have lived here for two years. ¿No? Yo he vivido aquí por dos años. Es muy parecido. Casi, casi igual si yo digo. I have been teaching here for two years. ¿No? Yo he estado enseñando aquí por dos años. I have been working here for two years. Yo he estado trabajando aquí por dos años. I have been living here for two years. Yo he estado aquí viviendo por dos años. ¿No? Resultado, todavía vivo acá. ¿Ok? Acá se enfoca siempre en el resultado. Aquí más en la acción, propiamente dicho. Pero en este caso, muchos verbos de acción, como este ejemplo, sí tienen muchas similitudes. ¿Ok? ¿Por qué ambos tienen los dos elementos? Pues tienen la acción propiamente dicha y el resultado. ¿No? Es una cuestión de enfoque en ambas. Pero en estos ejemplos, tranquilamente, el enunciado es, si no el mismo, muy, muy similar. Muy, muy parecido. ¿Ok, chicos? Entonces, hay que fijarnos en ese detalle. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Ok? For instance. Lo que habíamos estado viendo. For instance también se usa en el continuo. ¿Ok? Por ejemplo, we have been waiting for two hours. Nosotros hemos estado esperando por dos horas. ¿No? Ya sabemos que for lo usamos para un periodo de tiempo. ¿No? Por periodo de tiempo. Ese espacio. Dos horas. ¿Ok? For. ¿Ya? Para el presente perfecto y también para el presente perfecto continuo. ¿No? En cambio, since, we have been waiting since 11 a.m. ¿No? Nosotros hemos estado esperando desde las 11 de la mañana. Since, desde. Desde un punto específico en el tiempo. ¿Ok? For, periodo de tiempo. Todo este periodo. Since, desde, desde este punto específico. Se entiende que en ambos casos, hasta ahora, hasta el presente. ¿Ok? Porque es presente perfecto. Continuo porque manejo un espacio de tiempo. ¿Ok? Aquí especificamos el periodo de tiempo. Aquí especificamos dónde se inició, en qué punto el tiempo. ¿Ok? También para no dar el, darle la espalda al tiempo. Pues, ¿no? Si no es imposible. ¿Cómo nos ubicamos ahí en el tiempo y sabemos cómo, en qué hora sucedieron las cosas? ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta también estas características. ¿De acuerdo? Muy bien. For or since. ¿Ok? A ver, fíjense en el ejemplo. ¿Ok? I was born. Vamos a mostrar esto. I was born. ¿No? Yo nací. ¿No? A long time. Mucho tiempo. Ten years. Diez años. Four o'clock. Las cuatro en punto. I moved to New York. ¿No? Yo me mudé a Nueva York. Ages. ¿No? Es años, por decirlo así. Yesterday. Ayer. Six p.m. ¿No? Seis en punto. ¿Ok? I was born. Punto específico o periodo de tiempo. ¿Ok? A ver. Bueno, y tras resultado. Since I was born. I was born es un desde que nací. Desde que nací. Un punto específico. Traducción ayuda. ¿No? For a long time. Por largo tiempo. Por mucho tiempo. Obviamente hablo de un periodo. ¿Ok? For ten years. Por diez años. ¿No? También hablo de un periodo de tiempo. No diez años. Since. Desde las cuatro en punto. Hablo de un punto específico. ¿No? Since I moved to New York. Desde que yo me mudé a Nueva York. ¿No? Desde que yo me mudé. De un punto específico. For ages. Por años. ¿No? ¿No? Periodos. ¿No? Since yesterday. Desde ayer. Un punto específico en tiempo. Since six o'clock. Desde las seis p.m. ¿Ok? Desde las seis de la tarde. ¿Ok? Entonces vamos de ejemplo. ¿No? Cuando usamos things. Y cuando usamos for. ¿Ok? Dentro de un contexto. ¿Ok? Very good. Why are you sweeping? ¿Ok? Sweeping. Sweep the floor. ¿No? Esa es la acción. Sweep floor. Or sweep floors. ¿No? Trapear. Ven en la grafica. Trapear el piso. ¿Ok? Trapear los pisos. Puede ser. ¿Ok? Very good. ¿No? Why are you sweating? ¿Ok? No. Sweeping. No. Sweeping. ¿Ok? Because. Ah. Why are you sweating? ¿Por qué estás sudando? ¿Ok? Ya entendí. Why are you sweating? ¿Por qué estás sudando? Because I have been sweeping the floor. ¿No? Porque yo he estado trapeando el piso. ¿Ok? Sweep. Sudar. Sweep. Trapear. ¿Ok? Sí. Confundí un poco. Por la similitud. ¿No? ¿Ok? Entonces. Terminé. Pero no termino. Estoy en la acción de trapear. Seguramente seguiré sudando. ¿No? Are the floors clean? ¿No? Están los pisos limpios. Están los pisos limpios. Yes. Tim has swept the floors. Sí. Tim ha trapeado los pisos. Resultado. Pisos limpios. ¿Ok? Aquí no hay un resultado. Aquí hay una acción. Que obviamente la acción también ha tenido cierta algo que ver con el sudor. Are the onions ready? Están las cebollas listas. Peel onions. La acción es pelar cebolla. Pelar, limpiar cebollas. Are the onions ready? Yes. I have peeled them. Sí. Yo los he pelado. Pelado. Limpié. Pelado las cebollas. Las cebollas. ¿Ok? Resultado. Cebollas listas. Listas para ser cocinadas. Seguramente. Why are your eyes red? ¿Por qué tus ojos están rojos? ¿Ok? Yes. I have been peeling the onions. ¿No? Because I have been peeling. ¿No? Porque yo he estado pelando las cebollas. Sí. Yo he estado pelando las cebollas. ¿Ok? En la acción de pelar me conlleva tener ojos rojos. Fíjense la diferencia. Fíjense cómo cambia el contexto. ¿Ok? Y cómo lo vamos entendiendo de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Let's continue. Why do you look so tired? ¿No? ¿Por qué te ves tan cansado? ¿Ok? Acá no está el verbo. Ok. Bueno. Because I have been cutting the grass. ¿No? Cut the grass. Cortar el gras. Cortar el césped. ¿No? Porque yo he estado cortando el gras. ¿No? La acción de cortar. Cuando ya estoy cansado. Y si yo cortando no termino. Is the lawn finished. ¿No? Está el césped terminado. ¿Ok? El césped. El jardín ha terminado. Yes. I have cut the grass. Si yo he cortado el gras. Si yo he cortado el césped. ¿Ok? El pasto. ¿Por no? Why do you have paints in your hands? ¿Por qué tienes pintura en tus manos, sobre tus manos? ¿Ok? Because I have been painting a picture for an hour. ¿No? Porque yo he estado pintando un cuadro por una hora. ¿Ok? La acción de pintar. ¿No? Is the picture ready? ¿No? ¿Está listo el cuadro? ¿Está listo el cuadro? Yes. I have drawn the picture. Pero sí, yo he pintado el cuadro. Yo he dibujado el cuadro. Para ser más exacto. Yo he dibujado el cuadro. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Fíjense entonces la diferencia en cómo entendemos y cómo enunciamos o transmitimos ideas algo diferentes. ¿No? Que damos un enfoque distinto. ¿Ok? Recuerda que el presente perfecto, el presente perfecto continuo tienen esos elementos. Una acción en el pasado, cuando no sabemos, hay un proceso, ¿no? Hay una acción que viene, un proceso que viene al presente teniendo un resultado. ¿Ok? La diferencia, el presente perfecto se enfoca en el resultado. El presente perfecto continuo se enfoca en el proceso. ¿Ok? Justamente en la acción propiamente dicha. Por eso que los verbos estáticos no pueden ser utilizados en el presente perfecto continuo. Porque no se mueve. Solamente en el presente perfecto. ¿Ok? Very good. That's it. ¿Ok? Entonces ya conocen la diferencia y cómo estructuramos gramaticalmente estos dos tiempos gramaticales. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, como bien saben ustedes, ¿no? Hagan sus ejercicios, sus tareas que tienen ahí en sus PDFs. Así como los PDFs de teóricos, ¿no? De lo que les he explicado, hay muchos ejemplos ahí. Y las mismas estructuras gramáticas es lo que es muy importante que usted reconozca, ¿no? Recuerden que el idioma inglés es muy estricto y muy rige en su estructuración gramática. Las usas siempre dentro de un solo contexto. ¿Ok? Y no las cambia. Difícilmente se mueve. ¿Ya? Entonces, hagan los ejercicios, sigan practicando, sigan leyendo, hagan sus tareas, por favor. Lean la parte gramatical. Le va a ayudar mucho. Le va a salir mucho recordando siempre la gramática. ¿Ok? Y así también como los ejercicios tipo examen de admisión que les proponemos ahí. ¿Ok? Hagan los ejercicios, hagan sus tareas, sigan practicando. Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!